Miriam, recién mientras pasábamos los audios veías cómo te indignaba, ¿no?, cuando estabas escuchando. Sí, porque la verdad es que es asombroso, no porque no lo conozca, yo siempre reitero, uno lo conoce, los que trabajamos en tribunales, pero imagínate, yo llevo cada día, habitualmente me pueden ver en Comodoro Pi, víctimas de genocidio, de cuyos represores muchos están en actividad a declarar a este lugar, a este sistema. Después que ves que además la mujer de Stornel y su ex mujer trabajan con Garabano, que a su vez son... Entonces vos vas y declarás contra ellos, denunciás espionaje ilegal y caés ahí. Te pongo un ejemplo, estoy con Sergio Maldonado tratando que se investigue el espionaje, lo hemos denunciado acá, que sufrió toda su familia o que sufre su familia desde que denunció que su hermano estaba desaparecido y que la gendarmería tenía responsabilidad. Ahora, ¿cómo se siente una víctima cuando ve? Estos son los que me van a juzgar a mí, estos son... Ahora, Carrió dice que hay que disolver la AFI, todos se hacen los sorprendidos, que D'Alessio es un loco suelto que no sabemos de dónde salió. ¿Para qué pensaban que Macri le devolvió los fondos reservados a la SIDE? No porque antes funcionara bárbaro, ¿no? Ahora me refiero a eso, si querés. Pero cuando se decide una de las primeras medidas de gobierno que toma el gobierno de Mauricio Macri, uno tiene que mirarlas. Mira, la dictadura cuando asume el poder de facto, lo primero que hace es derogar un montón de artículos de la ley de contrato de trabajo. Bueno, como dijo Rodolfo Walsh, vienen a traer miseria planificada. Para eso atacan esas leyes primero. ¿Por qué Mauricio Macri, uno de los primeros decretos que saca, es devolverle a la SIDE, a la SIDE, a AFI, como se llame, la estructura es exactamente la misma, son las mismas personas, funcionan en los mismos lugares? ¿Para qué le devuelve los fondos reservados? Para poder mantener muchos D'Alessio. Ese es el objetivo de tener fondos reservados. Entonces, ahora que no se asombren, ahora no pueden mirar para otro lado. Cuando nosotros denunciamos en el año 2011, en noviembre de 2011, el proyecto X de Gendarmería, Horacio Verbinski, que nadie puede decir que estaba trabajando para la oposición o para Mauricio Macri, dijo, es que None, el que maneja la Gendarmería, lo dijo en Página 12, es un hombre de la DEA. Entonces, ahora se enteran todos que la DEA, la CIA, porque la discusión con D'Alessio hay que ver si es uno de los ocultos que la CIA puede tener o es lo que dice el de la DEA porque se lo relaciona con... Pero estamos hablando, como surgió también con la muerte de Nisman, que hay una colonización de los servicios extranjeros en la Argentina. Entonces, lo que tiene la causa de Ramos Padilla, me parece a mí, es que condensa todo esto. Exacto. Condensa un montón de denuncias que están sufriendo. Pero vuelvo, insisto, ¿cómo se siente aquello que representamos nosotros? Mira, porque ahora estamos todos enfocados y hay que discutirlo, esto no va más. Nosotros, vos sabés que proponemos la elección de los jueces, los fiscales, juicios por jurado, no puede haber más Stornelli, no puede haber más Servilleta, no puede haber más tipos que un día sean ministros y al día siguiente sean jueces y que estén los dos lados del mostrador. Eso no va más. Nosotros queremos cuestionar esto de raíz. Pero no te creas que en la Cámara Laboral pasa algo muy distinto. No te creas. Tenemos que también poner el foco en lo que le pasa a la gente común, al laburante. Y bueno, mirá lo que ha pasado con este canal, que los jueces de la Cámara han impedido una cuenta sueldo con anuencia del gobierno de Macri. Exactamente. Lo que le pasa a los trabajadores de Telam, acabo de firmar una solicitada, dicen, ¿cómo puede ser? Nos cae todo en la misma sala de la Cámara. Los trabajadores de Ciam, que estoy acompañando, lo mismo, los trabajadores de Coca-Cola, discriminados, y en las fábricas. Un dato que venimos denunciando, Gustavo, y que nos ha valido algunas represiones en los últimos días. Hay despidos en general y hay despidos persecutorios también. ¿Por qué? Porque saben que vos después vas a la justicia y a la justicia se arregla todo. Entonces es un sistema tan podrido, tan podrido, que es el momento que discutamos de fondo qué es lo que está ocurriendo. Sí, hay que destapar la olla y la podredumbre tiene que salir. Y la verdad es que la política en ese sentido está en deuda. Digo, independientemente de la fuerza a la que expresamos, no alcanza solamente con la reforma que se hicieron post-94. Hace falta realmente tener un proceso de depuración del Poder Judicial y saber que los servicios de inteligencia, saber que los poderes fácticos siguen operando a la luz del Poder Judicial. En este caso, claramente, erosionando el proceso democrático y también tratando de adoctrinar y de lesionar claramente el interés de las figuras de la oposición argentina. Sí, perdón, pero para eso no hay que votarle las leyes que pide la embajada. No, está claro. El arrepentido la viene pidiendo la embajada desde el año 2000, puede traer las pruebas, tenemos folletos del Organismo de Derechos Humanos y no había que votarle arrepentido. Esto que hoy relataban recién acá es en función de la ley de arrepentido. Hoy nos asombramos todos. Pero si la ley de arrepentido es una ley de extorsión. También yo... ¿Contra quién va a ser usada? ¿Contra los poderosos o contra la oposición política, la oposición gremial, sindical o lo que se quieran sacar de encima? Cuando la gente cree que ahora van por el kirchnerismo, no, no. No se preocupe que si el día de mañana usted está en la lista y está en el blanco, usted también va. Yo creo que son leyes que pide la embajada y por eso hay procesos como la ficha limpia en Brasil y demás que proscribieron a un candidato, que yo no tengo nada que ver con el partido de Lula, pero es evidente, que fue prescripto para que pueda ganar toda prescripción. Entonces, son leyes que la embajada viene pidiendo hace años. Las consecuencias de la ley de el arrepentido... Las consecuencias de la ley de el arrepentido son estas. Que era que aquel que se arrepiente, porque la gente cree que es para proteger al que se está arrepintiendo, no, no. Es al que el arrepentido entrega. Estuve en ese debate y estuve en esa embajada y era una ley con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Todos sabían lo que estábamos. Todos sabían. Quedamos cinco votando en Correa. Todos sabían. Todos sabían. Se decían todos los pasillos. Estuve ahí, esa no me la contaron. ¿Qué se votaba? El día que se votó arrepentido. No, no, sí, ¿qué? Era el momento de los bolsos de José López. Entonces estaba todo el mundo con las tapas de los diarios y las encuestas. Y no se puede votar por lo que te manda la embajada. Por eso digo, la delación premiada en Brasil. Las leyes antiterroristas... O es casualidad que se aprueba la ley antiterrorista en el gobierno de Dilma, en el gobierno de Cristina. Son leyes que vienen desde arriba. Lo que hay que tener es la valentía necesaria para decir, yo me juego por lo que pienso y no según qué es lo que me conviene en cada momento. Esas leyes son leyes que están hechas para eso. Y yo las repudio, no porque yo tenga algo que ver o mi partido tenga algo que ver con la corrupción capitalista, sino porque indefectiblemente hay una regla de oro, Gustavo, que es que toda ley antidemocrática se vuelve contra el pueblo trabajador. Eso es una regla de oro. Quieren intervenir dos jueces de la corte, la oficina de escuchas, que es la oficina que distribuye las escuchas ilegales, que le ha distribuido recientemente a Carrió, escuchas ilegales. Donde creo que dicen que un hijo de Stornelli, creo que trabaja ahí también, ¿no? Es escandaloso. Vos ves las escuchas que salen. Sí. Cada vez que hay un escándalo del gobierno, al día siguiente sale una escucha para cambiar la atención. Pero es un libreto que ya uno puede adivinar qué día va a salir una escucha. O sea, es escandaloso lo que está pasando con la Corte Suprema. Y obviamente la solidaridad con Miriam y todos los militantes del frente de izquierda que han sido violentados el sábado con una irrupción de la policía en un local partidario del FIT, sin ningún tipo de justificación. Miriam, ¿y la izquierda va unida a octubre? La izquierda está haciendo un enorme esfuerzo. Esto con Nicolás del Caño lo hemos tomado como una tarea principal, haciendo un llamado, por ejemplo, al compañero Luis Amor aquí en Capital, que es inexplicable que después de tantos años sigamos yendo separados. Y que eso ha impedido que la izquierda tenga diputados nacionales en Capital. En la última elección obtuvimos dos diputados en provincia, venimos de hacer una buena elección en Neuquén, y en Capital hay una traba producto de esa división. Así que seguimos llamando, vamos a insistir, todo lo que sea necesario, porque creemos que es necesaria una salida independiente. Y lo ligo con lo que se mencionaba acá, porque hablo con mucha gente. Y vos sabés que yo hablo con todo el mundo. Sí, sí, sí. Y hay un discurso por arriba que es de la unidad, del Frente Patriótico, pero las provincias esto está llevando, como pasó en Córdoba, que fue un shock para mucha militancia kirchnerista, que había confiado, porque la campaña de carro era que Schiaretti y Macri eran lo mismo, y ahora le dicen que se bajan los progres para que queden los de derecha. En Santa Fe es apoyar a Perotti, que Perotti es difícil si uno le busca el currículum en el Congreso. Los que ha votado hoy vos decíamos, ¿quién votó las leyes? Bueno, fijémonos que votó Perotti. En Tierra del Fuego es un discurso muy rimbombante por arriba, pero que por abajo está generando mucho descontento. Yo creo que es al contrario. Muchos que habían creído... Yo creo que eso lo ha graficado bien. Me parece que hoy nosotros estamos haciendo un proceso de unidad con sectores que no necesariamente venimos al mismo lugar y que necesitamos ir necesariamente al mismo lugar. Me parece que el problema de la Argentina hoy, no se discute si el campo nacional está más a la izquierda o está más a la derecha, el problema de la Argentina hoy me parece que la izquierda debería aprender que estamos discutiendo Macri, no el peronismo, y me parece que en la medida que discutamos Macri hay más posibilidades de superar esa complicación. Lo seguimos en otro debate. Doctor Ubeira, gracias como siempre. Gracias Miriam, gracias Leandro.